En mi vida siempre tuve enemigos Hola mis amigos, les saluda a Mollys de aquí de Nopal Azul con un grupazo Sin decir el nombre nomás decimos Amor de Cuatro Paredes y ya lo conocen ¿Quién es? Enigma Norteño Casi nadie Estamos aquí por un nuevo disco, Enemigo en Casa A ver, platícanos un poquito de él Bueno, te platico que es el disco número 10 ya en nuestra carrera Este sale a la venta el 9 de septiembre Y pues vienen 14 temas y dos bonus tracks Dentro de los bonus viene uno que se llama El Narco de Narcos Un corrido con la séptima banda de Huamuchil Y viene también una canción con Mariachi que se llama No Sirves para Nuestra Primer Canción con Mariachi Y pues también vienen temas como Calle y Me Besas Que así se va a llamar el primer sencillo de este disco Y también vienen varios corridos Oiga muchachos, banda es algo que podemos esperar de Enigma Pero Mariachi, ¿dónde salió la idea de Mariachi? Nada, pues Mariachi haciendo alusión a nuestro país México Es algo muy mexicano y es algo que quisimos hacer diferente Porque ya hemos grabado, obviamente Norteño Hemos grabado con Tololoche Con banda Y pues dijimos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a meterle Mariachi Entonces si adelantarlo, el disco 11 ya viene con rock Hay para ir agarrando ideas Oiga muchachos, Enemigo en Casa Esa es la que tiene promoción, ¿verdad? Sí, Irene Así se llama el disco Enemigo en Casa El primer corte se llama Calle y Me Besas Del cual ya tenemos un video Lo grabamos por allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Con unas locaciones muy bonitas En el templo expiatorio Vienen a un hotel, el más alto de ahí de Guadalajara Hicimos en la parte más alta ahí en un balcón Hicimos unas tomas muy bonitas Unos restaurantes argentinos Algo muy padre ahí para que lo espere toda nuestra gente Habla un poquito de esa canción ¿De Mariachi? Sí, vamos a hablar del Mariachi, a ver El nombre del Mariachi, ¿cómo se llama? Sol de mi tierra, de Culiacán Sí, afirmativo Es una canción de despecho, así totalmente de desamor Viene arreglos con acordeón, violín Pues todo lo que trae el Mariachi, la trompetona y todo Le metimos tololoche en vez del guitarrón Y la canción es algo así como que dice que no sirves para nada Me das vergüenza porque pues tú me dejaste Y ahora vienes a buscarme Y ahora me dices que te quieres suicidar por mí No sé qué tanto Está buena la rola Me hace interesante una canción que tienen que escuchar Para la gente van comprando el disco Pero platíquenos un poco, ¿dónde van a andar aquí? Ahorita que están aquí en Los Ángeles Estuvimos trabajando por acá el 31 de agosto Que acaba de pasar en el Sports Arena Ahí estuvimos al lado de los Tucanes, Pancho Barraza Y pues Enigma Norteño, ¿no? Que se puso hasta el tronco Y vamos a estar el 13 en Phoenix En los festivales de la independencia Y también el 14 en los terrenos de la feria de Perris, California Oye, y las redes sociales para que la gente los vaya siguiendo Para que digan, a ver Como corre el agua Sí Facebook, diagonal Enigma Norteno Con N Y el Instagram, arroba Enigma Norteno Y el Twitter, arroba Enigma Norteno Todo con N y así pegadito, sin espacios Bueno, muchachos, ahorita estamos platicando Que ustedes son de Culiacán Andan aquí en Los Ángeles Yo de aquí de Los Ángeles Me voy para Culiacán la semana que viene A ver, ¿qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan que vaya a visitar allá? ¿Va con casco? Venga, se va No, no, no Pues que se vaya y se chingue una tostadita de ceviche Allá, unos callitos de hacha Que coma, machina ya Porque está buena la comida Miren, ustedes que son de Culiacán Vamos a hablar Nunca he hablado de esto en cámara Mucha gente siempre dicen que en Culiacán Que el sushi, que el sushi Pero Yo estaba esperando el sushi Pues aquí en todo el mundo lo conoce el sushi Por el puro pescado crudo Y en Culiacán viene siendo lo que son roast, ¿verdad? Sí, le echan chorizo con huevos, si tú lo quieres Le echan salchichas con todo Pues allá el sushi no tiene límite, pues ¿Un lugar que vamos a visitar allá? No, pues depende de lo que quiera visitar Porque a mí me encanta la fiesta Yo les voy a dar puros malos consejos Pero váyase a La Lomita Váyase a la Catedral Váyase para el centro Hay mucha muchacha guapa por allá Váyase amanecido a los tacos del pariente Del viejón, los tacos del güero Hombre Los marisquitos de la caseta 4 No tienen rival Un viejo cochino que está allá en Culiacán Le mandamos un saludo Se pone la pura caseta 4 Ahí enseguida del hotel Los Caminos Donde llegan todos los artistas ahí Se pone un viejo ahí cochinón Se rasca sus partes nobles Y te sirve el guachilón bien perro Entonces nos seguimos nosotros al sushi mejor A ver para donde nos vamos Porque como a guachile como que la pasamos No soy artista Paso ahí se las dejo a los artistas No, no, no La pasamos Pero muchachos Muchas gracias por su tiempo Antes de irnos Un pedazo del enemigo en casa ¿Un pedacito? Un pedazo porque No, si lo hace todo Después se lo copian Y nadie compra mejor Un pedazo Unos segundos Para que se lo invierte nadie en el iTunes Entonces con esto nos despedimos Con grupo Con esto nos despedimos Con grupo enigma norteño Y esto va así para la gente que dice Todo fue en cuestión de minutos No respetaron mis hijos Todo fue en frente de ellos Cuando uno de los sicarios Me agarraba por la espalda Solo así podían llegar Y me meto con la de perder Me traiciono mi mujer Ahí quedó un pedacito Ahí está Enigma norteño Las redes sociales ¿Hay otro? Jamás pariento Es todo Moli Y digan no a piratería Que a los amochiles Es todo Era mi 40 Era mi 40 La que siempre detonaba Cuando lo sentía cerca Nunca sospeché del enemigo Estaba en mi propia casa Música Música